¡Tiriririr! Chicos, ¿cómo están aquí? Felicia Niukato y por fin vamos a jugar esta cosa. De hecho, ya lo habíamos jugado antes. El pedo lo que vamos a hacer ahora es que mi hermana se va a aventar el modo de historia. Sobra decir que para los que no han visto... Yo-Yo Dissert Adventure, la parte 3 que vendría siendo Star 2 Crusaders, va a haber bastantes spoilers, en algunos casos. Sobre todo con este morro que acaba de aparecer aquí. Así que, si no quieren spoilearse, vayan a ver primero ya sea el anime o el manga. Los dos, cualquiera, les lo recomiendo, son con madre. Y si son como yo que les vale madre los spoilers y se spoilean a mitad de una serie, quédense aquí y no vean este feo. Pon en Story Mode. Ya no puedo mover. No, vas a tener que jugar con mi control de agua. Nooo, bueno, ya que. Pues... Ah, parada, ya que era con el Z. ¡Pedazo del puñetazo! ¿Lo reinicio o qué? No, así déjalo. Vas a poner la traducción, me imagino, ya abajo, ¿verdad? Sí, la voy a poner la traducción de parqueita, pues como que leer va a estar en ruso. Leer está en 2001, güey. ¡Yerere! ¡Jerere! ¡Arriba! Ahora sí mi hermana ya aprendió a hacer los especiales. Ahora sí. ¡Ya puedo ver! ¡Ahora sí, ahora sí puedo pelear! Ándale, güey. ¡Ya puedo combatí! ¡Pum! ¡Te voy a sacar esto! Exacto No, que no te vuelva a tumbar Joseph, quítate Porque está todavía grabado con todas las veces que te ganó Pinches ataques especiales ¡No! ¡No te coras viejito! ¡Uy! ¡Que el counter, niña! Es que se quiera el morro lo que le viene ahorita Niña, esquívalo y pégale por el otro lado ¡No! Ah, que... ok Pero aún es que todavía tienes mucha vida Pero no te confío ¡No! ¡Es que ahora que quiero hacer el otro combo no me sale! Sí, está padre, pero que se hubiera acabado el morro Pinches estacas de las Grey Fairy de lo que viene en el tiempo, güey ¡Tampoco no! Mariah Fairy ¡Ahí va! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Voy a poner el abanico rumbo a... Rumbo a nosotros Por favor, porque me está dando el fantasma No, es que me está dando bien padre a mí, pero los dos estamos de este lado ¡No! ¡Que! ¡Aaah! 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 ¡No sale! ¡Esto es lo que quería hacer y no me salía! ¡Y ahora ya salió! Sale cuando el morro se lo que cerca ¡Es que con este control no lo sé, güey! ¡Es que con este control no lo sé! ¡Es que con este control no lo sé! ¡Es que con este control no lo sé! ¡Como todo mundo los vendidos torneos de Smash, güey! ¡Vas a jugar un pinche torneo de Smash, pierde un vato! ¡Es que este no es mi control! ¡No se siente como mi control! Y ok, se las valgo, pero... ¡Que mamadas! ¡Que nada más! 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 ¡Uno tiene que estar entrenado hasta para usar el puro nunchuk solo! ¡Sin algún modo del puro nunchuk! ¡A dos botones y uno para aquí! ¡¿Esto qué?! ¿De que se puede? ¡Se puede! Bueno, con hacks ¡Y por fin lo vencí! ¡Vaya! ¡Mijito, mijito, mijito! Y el perro ahí de que... ¿Cuánto gané? ¡Uh! ¡Te ganaste! ¡No, record! ¡No, record! ¡Pasé el nivel uno! Logro desbloqueado Exacto Llegará a ver al negro ¡Enero! ¡Enero! ¡Las atacas, las atacas! ¡La grey tail! ¡El manazo que te avienta el abdomen! ¡Mucha risa! Así es, Mariah se divierte tanto en esta cosa La mejor manera de matar a una mujer es un fuego ¡No es cierto! ¡Aaah! ¡Andale, andale, andale! ¡Dale pinche Kentucky Fried Chicken! ¡Y así es cuando se le enojará a Mariah! ¡A el gallo Claudio! ¡Mira! ¡Por favor! ¡A la verdad! ¡A la verdad! Lo voy a ver ahorita en la tarde, güey ¡Ya se me olvidé! ¡Pues morro! ¡Vádelo! ¡Vádelo! ¡Eso, Mero! ¡Lele, güey! ¡Lele es un botón! ¡Úsalo! ¡Elele es un botón! ¡Andale! ¡Elele es tu amigo, güey! ¡Come frutas! ¡Y se sienta raro en las sillas! ¡No se baña, dicen! ¡No se baña! ¡Pues me lo agarro! ¡Sí, es de pinche creepy también! ¡Aguas! ¡Ajá! ¡En tu cara! ¡Negro este! ¡Ah! ¡Mele! Me pregunto si Adol tiene este mismo color en el manga No lo sé Ya ves que entre el manga, los juegos y el anime siempre tienen distintos colores ¡Sí! ¡Está raro! ¡Ay, mijo! ¡Ay, mijo! ¡Aguas! ¡Ay, mijo! ¡Ay, mijo! ¡Ah! ¡No, pues sí! ¡Oh! ¡Andale! ¡Oh, directo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Te quedaste esto en mi poca de vida! ¡Oh! ¡Bajarle de mamá! ¡Pinche Adol! ¡Ah, güey! ¡Andale, güey! ¡Mate los sopetazos, güey! ¡Ah! ¡Por electricidad! ¡Electricidad! ¡Electricidad! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡No te vuelte, güey! ¡No te vuelte! ¡Ah, ándele! ¡Las estacas, güey! ¡Las estacas, güey! ¡Las estacas, güey! ¡Andale! ¡Las estacas chidas, güey! ¡Por negro! ¡Las estacas! ¡Ya se me toquen! ¡Nooo! ¡Por negro! ¡Muy a llorar! ¡Y toda la gente viéndolo! ¡Qué triste! ¡De full! ¡Vas a sufrir con Iggy! ¡Vas a sufrir con el pinche Iggy! ¡Bueno! ¡A lo mejor no! Si tienes dos andas afuera, así le puedes pegar como si nada. ¡Andale! Esos tacazos, chido, güey. Este perro. ¡Perro! Por favor, güey. Gracias. Estúpido perro, nos hizo overman. Mátalo. Canaliza tu Vanilla Ice interior, güey. Así es lo que haces. Ándale, güey. Estaba crueldada, güey. ¡Ah, pinche perro! Por favor, por favor. Ándele. Eso, mijo. Ven, ven. Ven conmigo, güey. Yo sé que lo quieres. A vos es porque me he dado cuenta que el brazo del Mendy bastante ahí, güey. Tiene un alcance. Lo sé. De cuenta que es el brazo de Vanilla Ice, güey. Es de que Vanilla Ice puede estar aquí en nuestro cuarto a medianoche, güey. Nosotros podemos estar en lo bispado y como que andamos llegando al coquetazo. Ándale, güey. Ah. Poso en el que yo guarda. Sí, sí, sí. Pero mi hija, por favor. Ah, no, pues sí, güey. Cuando quieras. Pensé que tenemos toda la noche para grabar, sí. De hecho, sí tenemos toda la noche para grabar. No tenemos nada que hacer en la mañana. Sí, sí. Tengo que ir. Otro, por favor. Yaa. Me pregunto si le querés saber jugar este juego, güey. Estoy a comer de aventaros unas ratas con él. De hecho, si te ves padre. Ah, qué lato. Adiós. Como cuando nos aventamos un rato de Sokka y Burgosia en tu casa, pues viste el video, no? Si, y lo vi. Dios madre, wey. Mi mamá le pego al perro. No me enorgulleces a todos. Le pisaste el peda al pinche camión, wey. Como me encanta, me queda que chido un pinche camión así de frenón chido, siempre tendría que pisar en el perro. Debe ir. Siempre. Oye, oye, oye. ¿Dónde va a seguir? Si, que no quiere que le pegues a todos, dice que ya le dolió. Andale. Andale. Oh, oh, oh. Es que como le estamos hablando de Vanilla Ice, wey, ya. Te trajo reglaciones. Digo, bájale, bájale de pedos, no menos de ese wey. Si no me llevo contigo. De que no lo menciones. Andale. Nunca vuelvo a seleccionar ese nombre en mi presencia. Aún tengo las pesadillas. Aguas, aguas, aguas. Andale, la mera cara. Estás en toda la cara. Las estacas en los ojos, bueno, pues. Como en las películas de Chafa del aro, wey, donde al bato le atraviesan los ojos, no sé, quedan dos agujerillos de ahí. Ahí está. Cuando estaba en la primaria, sí se vio bien impresionante la escena, wey. Ah. ¿Cómo fue eso? No. No. Ah, déjate. Creo que te atacó sexualmente, wey. Por eso no se enturan. Aguas. Aguas, wey. Aguas, 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 aguas. Gracias, Sara. Adiós, perro. Me pones de nervios, wey. Es de especialidad. Ya sé, wey. Hasta en la facu, en todo. Me pones de nervios tú, wey. Qué mojo. Todo el suspenso, wey. Me dejas así, mira. ¿Cómo así? Ahí. Ahí. ¿Cuál es? ¿Cómo te dejo, hombre? ¿Cuál es? No sé. Me dejas así, wey. Esa es tu cara de suspenso. Esa es mi cara de suspenso. ¿Juras que esa es tu cara de suspenso? Mi cara de suspenso todos los días, wey. Imagínate cómo no sé cómo no es eso. O cómo no dejo a él, imagínate. Al rato que te enfrentes a pecho, wey. Ahí va a estar la cara en la cara. ¡Ay, wey! Oh, pinche, bro. No tengo el arma más que yo. Bueno, eso es obvio. Después de nosotros jugar con Brunalec. Vamos a hacer los tres ataques básicos y ya. ¿Ahora le voy a especial? Ok, ya lo emparejaste, wey. Tienes otro especial, eh. ¡Oh! Se lanzó al ataque. No, sin toda la cara. Pinche, rana, wey. Sin lima, wey. Sin lima, vente. ¡Ah, pégale, pégale! ¡Ah, me falta! ¡Oh, ching, tu cola! ¿Qué? ¡Ah, pero lárgate de aquí! ¡Ah! ¡Ah! Tenía que... Pinche, no quiero a fangrin, wey. No quiero a fangrin. Es que se volvió a decirlo. El chai dios, wey. El chai dios, wey. Sí, ya. ¡Ale, hijo de yo de aquí! ¿Qué? Pon un demonio. ¡Ah, pinche polnare, wey! Polnare es este. ¡Ah! ¡Pinche polnare, wey! Sí. ¡Este gordo! Pero yo en el modo de historia que me tocó jugar, no me tocó pelear con Polnare, wey. ¡Es un mamón! ¡Ah! Sigo con ella, ¿verdad? Güey, pues que... Vamos a aventar la historia de esta mona. De acuerdo. Pero ahora sí, el color que quería. Ahora sí, el color que quería. A mí, según tú. ¡Órale, órale! Voy a grabar dos rondas, wey. Si vuelves a perder esta, la voy a quitar hasta que pase el nivel. Ok. ¡Oh! ¡Venga! Aprovecharte de tener su stand ahí enfrente, wey. Ok. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! Y ahora sí llamas a tu Pokémonca en tu lado, ¿verdad, chingado? ¡Los estacas! ¡Ándele, wey! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Hay estacas para cenar, pero no te gustan. Esa es mi especialidad. Están analizadas con acero. ¡Ándame! ¡Ándame! ¡Con estilo! ¡Sí, chepolnare! ¡Che, Benimaru, Gael! Y otros personajes con un porte de cabello similar. ¿Pero qué maté ahí? Joder, ¿qué hago? No ¡Bárrate! ¡Bárrate! ¡Lambúguele, lambúguele! ¡Trábalo! ¡Trábalo! La quinta escondida, con todos los pichos en el primario, ¿ve? ¡Sacaste la quinta escondida, ¿ve? ¡Ay, cuál es la quinta escondida! ¡Nunca hubo una quinta escondida! Dice que quinta escondida, con los pichos de tres partes a lo mucho, nomás tendrían dos movimientos y dos super, nada más, o sea. Ya sé. ¡Que quinta ni que nada! ¡Ándale! ¡Tú córra! ¿Qué? ¿Voy a no tener ni una? No. Yo de que no. ¡Oh, jesús! ¡Voy a sufrir! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No me dejas aquí! ¡Alejate! 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 Porque al pichos de otro le encanta spamear eso, wey. Me imagino que debe ser igual que Dio. En ese aspecto. ¡Ay, wey! Estas manos de violador. Estas manos me quieren agarrar, ya sé. Sé que me desea, pero no manché. Pon el pichos de suicidio, wey. ¡Suisidio! ¡Ándale! ¡Switchame esta! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Me encanta porque regularmente sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué huerca estaría! ¿Qué? Ahora que no se te suba, wey. Todavía te falta una. Ya sé. Debo ver la lluvia. No sé. ¿Algo que será para...? Y la última con mil tres, wey. ¿Ahora quién sabe si tal vez se puede convencer? ¡Oh! ¡No! ¡Cárgate de aquí! Un buen Buxler en la espalda, wey. Esas que te dejan sin respirar. Gracias. ¡Y bondes! ¡Aguas, wey! ¡Sí! 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 Es que es una de especial, eh. ¡Ahí viene la vida, corazón! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo no sé si voy a sacar mi ésta, eh? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Quién dice? El Gótaro ya sacó el stand No sé si puedo sacar mi stand Es mi mejor amigo Me trae regalos A prisión ¿Es Santa Claus? Es un pinche Santa Claus acá medio Medio nórdico wey Medio Medio, medio nada más Es de Santa Claus Celta wey Santa Claus Celta Un venado salvaje Es Santa Claus wey Se rasura con la luz de la luz Y para que veas que ese Santa Claus nórdico es el chido wey El si sabe que las quesadillas nada más son de queso El no se anda con jaladas Es especial wey, especial Es especial Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Cuéntame las quesadillas Las quesadillas No me digas nada de este vato ¿The fuck? Es que me ponen de nervios tú Ah, 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 ok, no, no Está bien No, déjate, no te voy a ir Si así vamos a estar Si te pongo de nervios Pues por eso me salgo wey Para no, para no te romperes Bueno te te vas a esperar cuando le ganes Tú dices Pero luego si pierdes Porque vas a dejarlo oculto wey Me voy a ir trayendo y Me va a ir trayendo y Jajaja Pero hoy no cae Y también se deja la pulpo wey De que traigo a la gente Y se traigo a la gente Y se traigo a la izquierda Ah, como que Como te encanta Adiós Con el sabo que Ya ves, ya ves Si le ganaste ¿Cuál que te distraigo ni que nada? Eh, así no En estos momentos Vemos a Pilichan Enfocándose Al máximo Más de lo que debería enfocarse Para recibir un patadón en la cabeza Toda esa concentración que no aplica en el serestre Jajaja Cállate estupido Ok, ok, perdón Jajaja Jajaja Pero por qué no? Mmmmm Venga Ahí me veo Gracias La cara le está a los platrillos cuando lo pegan No, 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 al otro lado, gracias Pero hasta bien canejo que la ganaras ahí Ya, que aprende a brincar, niño Pero no aprende a esquivar esto ¿Ves? ¿Ves? ¿No aprendieron? Pero no te tapes Si lima No te tapes ni te vayan a retrasar Exactamente Que la canción ¿Qué dices? ¿Grabó la tercera o le pausó para que lo venzas? ¿Cómo quieres? No voy a pausar para que no se haga tan alto el video Por fin pude ganarle esta cosa Y mi hermano dijo, pues le puedo hacer la cremación Pero no, mangos Y ahora sigue, quiero pan gris Y se la ropa en la cara Eso, mi hijo, venga, aquí va, por Dios No No, 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 no No te atreves, no No, no te atreves, no, nunca, no No, 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 no Yyyy, Dios me gana esta cosa No me sale, no, no Ay, Dios No, 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 no Y se le pusiste a continuar la grabación, me imagino Obvio Ok Checa Checa, o sea, ¿puedo poner pausa y checa? Ajá Que de que a que No, también ¿Ves? Oh, Dios Yo me te hubiera avisado, verdad, Alfredo Eh Perdón Y se que había salido, maldita bonita bimbo Oh, Dios ¿Qué? ¿Sabes que piste que tuve? Es el Casi último de tu historia Eh Casi el yo Ah, que Me traba a si no te mueves, ¿verdad, asociado? ¿Qué? Ya se la sabe, we Eh De que nunca te las usamos, we Esperando que lo hacen donitas, chinchitas Y si no me posa el niño Que tienes un mil posa, we Es que se pone a posar por cualquier cosa La verdad es porque le dan ganas y posa Que le puse el cuello Se pone a posar ¿Qué? 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 Y así como la lluvia cae En la casa Y dentro de la casa también se botan De hecho Ah, porrido Ah, pero Ah, pinqueta que oyen, we Mira En el ánimo me caía bien En el ánimo me caía bien Aquí ya no No No, maldito Es lo que causa Es lo que causa Encima Encima Hace lo que no quiero que hagas Caray, ¿por qué? Para ver, nena, buen kilo Mi hombre Dale Hace lo que le dice Que no hagas un topado Eh Ah Ah A ver, le cajame los productos de mi pieza Y se come el chico todo Si de mala es Ah Que la Le te cuchillo Se me esclareció De la electricidad ¿Por fin? Oh, pinqueta que no hay Sonó en los audiencias Creo que después No pasa esto otra vez La verdad es que tenemos Continuos infinitos Lo sé Creo que si no Después de mucho Batallar Al fin no lo habrás Ya le gané Pero después de mucho Batallar Oh, crez, crez, crez What the fuck ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La queazo The war O sea, eso fue todo Kakioyi ¿Eso fue mi jefe final? Kakioyi fue tu jefe ¿A poco no se hicieron con mi jefe final? Yo sé Lo odio y está pasando raro ¿Cuántas veces Ahorita mismo Tenemos una relación Amor-odio Pero Intensa Ahorita mismo Estás de que Si ves un póster De que hoy Lo rajas No, es de que De que da emotivo No me hables De tres días Es más Por hoy Y lo que resta del mes Y el siguiente Y el siguiente Te vas a dormir En la sala Así Y si para ese entonces Estoy así agonocada Te quedas en la sala Te vas a hacer tu cuarta hora No, madre Ay, Dios mío Bueno, ya al menos Ya al fin Al fin Y si me hace caver más Se queda con el perro O sea, así Ay, güey De al menos ya al fin Yo pudiste Pensar que Kakioyi Y atacaste Y atacaste Si Negra se sintió muy corto Esto Pues que realmente Las historias que son Las siempre comidas más largas Son las Las canon Vaya Porque yo cuando me aventé La historia de El orce viejillo Creo que fueron como Si no ocho Fueron diez niveles Si Y en la tuya fue nomás Matar a los O sea, los personajes principales Pero si es cierto Pecho Yo esperaba que al final Te parcediera esta Miller Miller Y te vas a esperar con Miller Nada Qué bebé Estos tipos no se conocen Pero según todos Se conocían con Dios Con Dios Sí, pero Como convivir así De super amiguis O de Rivales en disputa Pues no Bueno, pero te lo acabaste ¿Qué tienes que decir En tu defensa? ¡Enubis! Tienes que decir Enubis En tu defensa No, lo que tengo que decir En mi defensa Es que definitivamente Creo que Mariah Es mi main Y tú ya lo viste Mariah y Milded ¿Todo me apuestaste un nombre? Justine Esas cosas Juegos de pelea ¿Se acaban y ganas O pierdes ese game mode? Ah, pero Me puso Cap What the fuck? No me dejó ponerlo bien ¿Y eso? No sé Pero ahora Cap soy yo Voy a estar en los últimos lugares Seguramente Vamos a probar Bueno, y pues Ahora, ¿qué sigue? Pues ya Vamos a intentar Acabarnos otra historia No sé Vamos a jugar Con unos cuantos personajes No No prometemos A jugarnos El juego de historia De todos los personajes Porque Estilidán Sería una No me gustaría Acabarme la historia De Estilidán No me gustaría Acabarme la historia De No sé ¿Cómo se llama este güey? Tararan Como decía No me gustaría Acabar una historia De este güey ¿Cuál es quién? O la historia De este güey Bueno, eso es Estilidán No me gustaría Tampoco Acabar una historia De este güey O sea No prometemos Acabar una historia De todos Ok Pero sí No es una que otra Así Ahí vemos Ok Por lo pronto Ya sé Qué historia Acabarme ¿Cuál? Híjate No sé Bueno, algo que quieras decir Antes de terminar el video De hecho Termina el video Yo qué No, bueno Pues espero que les haya gustado Denle manita arriba Si así fue Neta Denme like Por las tardadas Y por las super dudas Por los corajes Que hizo Hice demasiados Quédame Ahorita me están Temblando mis deditos Me están picando Como si hubiera tenido hormigas Escuchen El Mi pulgar izquierdo Otra vez entumió Pues sí Hasta allá Hasta la cocina Se dio tu superaje De que No Estás bien cagado Es que no me gusta perder Primero si juegos de pelea No me gusta Primero si estás Comiendo proyectiles Ya sentiste Lo que yo sentí con pecho Cada que todo Está fecho ¿Qué se siente? ¿Qué en gama se siente? Yo me puse Soy benébola contigo Que aquí no lo fue Caí el loco culo Sí porque Si no me espameba Con sus piedritas Me espameba Con el dildo Ese que me lanzaba O de repente Me amarraba O nomás estaba Con el dildo Como tipo látigo ahí Y ya de O si no me quería Hacer bondage O si no me quería Hacer De los De las cosas Que quedas para De las rejillas Eléctricas Y todo el rollo No Sí ya sé ¿Qué quieres tú Yo sé Con ganas Bueno pues Ya te lo envío Entonces De que me den un ataque Aquí Sí Dele manita arriba Compártelo con tus amigos No sé De perdón para que se ríen Con mis tonterías Ya deja de mover A Joseph No sé Algo que tengas que decir En lo que está moviendo A Joseph Ahí elegantemente Lo único que tengo que decir Es que pienso acabar El siguiente modo de historia Con Joseph Ah que padre Bueno Nos vemos en el siguiente video Así es ¿Veis?